Estás en Nota CDR de la columna de rasta. El 21 de agosto de 1994 los hinchas de Católica lo recuerdan por el triunfo 1-0 sobre la Universidad de Chile con 9 jugadores. ¿Y por qué más recuerdan ese partido? Por el impactante knockout de Alberto Acosta a Luis Murri, donde lo derrotó de un solo golpe. ¿Qué fue del Beto Acosta? Se retiró como un gran campeón cruzado. Esto ha sido Nota CDR.